¿Cuáles son los cuatro británicos? Entonces, bueno, a ver, el escocés, ¿qué quiere? Entonces el escocés dice, bueno, yo antes de morir, quiero escuchar el coro de My Dear Scotland, tocado por los 100 bagpipes de la Highlands, ¿ok? Y cantado el coro de Tabernáculo Mordá. Bueno, el galés, ¿qué quiere? Yo quiero ser antes de ser rucilado, quiero escuchar, oh my gosh, my dear, cantado por el coro de Tabernáculo. De Tabernáculo, ¿cuál es su último deseo? mi último deseo es que yo quiero ser antes de ser fusilado, quiero escuchar oh my goodness my dear y zapateado zapateado muy bien el inglés, que quiero mi último deseo es ser fusilado en primer lugar aplausos